Entre sonrisas y cantos Todos llenos de emoción Al repicar de campanas Entonan esta canción Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Ya viene el Rey de los cielos A darnos felicidad Atrás vienen los pastores Llenos de dicha sin par Y después los reyes magos También le van a adorar Los niños están contentos Porque viene Papá Noel Trayendo muchos juguetes Y regalos a granel Bailemos todos dichosos Esta alegre Navidad Noche de ricos y pobres Noche de felicidad Ya viene la noche buena Ya viene la Navidad Ya viene el Rey de los cielos A darnos felicidad Atrás vienen los pastores Llenos de dicha sin par Y después los reyes magos También le van a adorar Atrás vienen los pastores Llenos de dicha sin par Llenos de dicha sin par Y después los reyes magos También le van a adorar También le van a adorar Llenos de dicha sin par Llenos de dicha sin par